El presidente mexicano, que afronta la peor crisis de su mandato, anunció que enviará el próximo lunes un paquete de reformas constitucionales en seguridad al Congreso. Respondiendo a la indignación que produjo la participación de policías corruptos en la presumible masacre de 43 estudiantes, el presidente anunció que pretende reemplazar los cuerpos de policía municipal por fuerzas únicas en cada uno de los 32 estados mexicanos. Los lamentables hechos de igual han exhibido que México tiene rezagos y condiciones inaceptables por vencer. Estos hechos de violencia nos exigen redoblar los esfuerzos para lograr la vigencia plena del Estado de Derecho. También propone permitir al gobierno federal disolver un ayuntamiento si hay indicios suficientes de que la autoridad local esté involucrada con la delincuencia organizada.